Sale, que sale, que sale, que sale compadre Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar viejo Al ritmo y estilo de la nueva división compadre El bello puerto de Acapulco para todos ustedes compadre Con todo el respeto para todos los amigos Sale compadre, saludo sepa compadre Fernández para... Pues compadre, tecladista de aquel lado compadre compadre De hermanos la música al lado oscuro compadre Pa' Chiquilín y su gampa compadre Pa' Paco Cervantes y pa' toda la raza compadre ¡Sale! ¡Eso! ¡Sale! ¡Caurice, carice, carice! ¡Sale! ¡Venemos día! ¡La nueva división! Yo tengo una yaquecita que quise muy sensadora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mía quecita! ¡Ay, mía quecita! Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Eso! ¡Ay, mía quecita! ¡Ay, mía quecita! ¡Ay, mía quecita! ¡Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Yé, mía quecita! ¡No! ¡Yé, mía quecita! ¡Yé, mía quecita! ¡Yé, mía quecita! Y todos los ya que dicen pues que le traen sus rayones Y yo les traen sus rayones y yo les traen sus rayones Y yo me caso con yo Ay, mía que sida, ay, mía que sida Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sida, ay, mía que sida Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Yo tengo una ya que sida que quise mucho en sonora Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Ay, mía que sida, ay, mía que sida Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sida, ay, mía que sida Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Eso, y eso, y eso, y eso Vamos arriba a todas las señoritas Que se vea Aquí el gano grande Eso, papá Andale pues Que bonito baila en verdad de Dios Que bonito se baila aquí en la costa Andale pues Para toda la